¡Ajá! ¡Y mi vida! Hoy nomás sepa, no te empieza el sabor de dónde. ¡Colombia! ¡Colombia, mi corazón! ¡Ajá! ¡Baila, gozamos! ¡Y si! ¡Y si! Vamos a ver el sabroso Para Raúl Perea Ese es el estero número 97 Sabe a San Juanico Muchachos, vamos a bailar ¡Ajá! Que la cumbia ya va a empezar ¡Súper el calo! ¡Con lo culo! ¡El andilla! ¡Con el idioma de ley! ¡Y sus alias! ¡La fresa! ¡La original qué! ¡La mandama! ¡Colombia, mi corazón! ¡Colombia, mi corazón! ¡Colombia, muchachos! ¡Vamos a bailar esta clave! ¡Ay, esa mi niña Yuli! ¡Un besote! ¡Vamos a bailar! ¡Siempre la conga! ¡Siempre el patrote! ¡Ey! ¡Y yo! ¡Vamos, muchachos! ¡Allá! ¡Vamos, allá! ¡Sambuche! ¡Vamos a bailar con despegues! ¡La brecha! ¡Allá! ¡Allá! ¡Eso es Colombia! ¡Colombia, mi corazón! ¡Colombia, mi corazón! ¡Échale esa vara, Ezequiel! ¡Royer! ¡Para mi baradero, Ezequiel! ¡Subinero! ¡Muchas gracias! ¡Concha la banda de la entrada de la brecha! ¡Donde se diga! ¡La playa desembarcada! ¡Allá! Un saludo y más dedicado a ese tema ¡Para todo en esa desensación barrenco! ¡Y con esas pinches lolas chulas! ¡Cielo, compadre! ¡Chula las lolas! ¡Muchachos, vamos a bailar! ¡Que la tumbia ya va a empezar! ¡Muchachos, vamos a bailar! ¡Cielo, compadre! ¡Para sonido de Strayer! ¡Hoy nos acompañan amigos de muchos años! ¡Y mi papá! ¡Julio Sobe! ¡Es un rato! ¡Muchachos, vamos a bailar! ¡Pico Mari! ¡Vaya! ¡Muchachos, vamos a bailar! ¡Esta tuave! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Muchachos, vamos a bailar! ¡Esta tuave! ¡Oye eso, Julio! ¡Oye eso, Doros! ¡Con esa buena Colombia! ¡Colombia, qué! ¡Colombia! ¡Colombia, mi corazón! ¡Ahí se los semen los fantásticos! ¡Vir Vicente! ¡Vaya, venga! ¡Prende la vela! ¡Échale, Jaime! Ya se ven los pescadores en la playa a desembarcar Ya se ven los pescadores en la playa a desembarcar ¡Para el cañazo! ¡Para sus sonidos, dice Sobe el Vallejo! ¡Buenos anoches! ¡Báile levitotas! ¡Con guitarras y tambores! ¡Para la noche a la banda de con Pepe Barrebajo! ¡Bajo el mundo de Barrio, bajo los salomes! ¡Para mi canal, el famoso Baby! ¡Aiza para reír de las matracas! ¡Y su puta Casandela! ¡Ven unas felicidades! ¡Felicidades al Baby y al Casandela! ¡Que acaban de hacer papás! ¡Y Socilalia! A ver si nos imita la bautiza, ¿no? ¡Alla, mañana! ¡Y prende la vela! ¡Súpan el barrio! ¡Y el barrio de la vela luna! ¡Allá, allá! ¡Sí, sí! ¡Chachos, vamos a bailar! ¡Que la cumbia ya va a empezar! ¡Paisa, mi barrio de Lerito Vargas! ¡Parrigo, verdes, verdes! ¡Quién de Zoyer! ¡Para mi barrio de Chorejita! ¡Alla, mañana! ¡Venga, el sabor a la cosa! ¡Súpan el yo, mis gaby, mis cochitos! ¡Israel Yola! ¡Para mi quinaquica! ¡A presente! ¡Ay, saludos! ¡Échale pa' atrás! ¡Échale pa' atrás! ¡Pues échale pa' atrás! ¡Alla! ¡Ah, chinga! ¡Está bailando las cordas! ¡Está bailando las cordas! ¡Aunque bailen los ojos! ¡Ajá! ¡Muchachos, vamos a bailar! ¡Que la cumbia ya va a bailar! ¡Súpan a mi barrio de Sancero y la señorita Laura! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Es un ritmo muy sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Está bailando las cordas! ¡Está bailando las cordas! ¡Exuela para bailar! ¡Por las noches! ¡Me invito a bailar! ¡Dice dice! ¡Ya, chinga! ¡Ya me casan! ¡Ya me casan! ¡Oy muchachos, vamos a bailar! ¡Ahora que suelan las cordonas de la costa! ¡Venga la cordia! ¡Muchachos! Colombia que linda eres Que prenda la vela El patrote, el patrote, el patrote Venga a la acordeón, venga a la acordeón Reina Fuentes Se me acabó Ya se ven los pescadores Toda la gente es en Miami Buenas noches Ya se ven los pescadores Hacen la playa a desembarcar Con guitarras y tambores Para cumbia más anima Con guitarras y tambores Para cumbia más anima Toda la gente es en Miami Que recuerdo Ah, ah, ah Ah, ah Eso es ahí ¿Sabes San Juanico? El patrote El patrote Venga a la vela Venga a la vela Venga a la vela Venga a la vela Y la muchacha está bien Para mi niña Aquí dormidos Para chicos serios de cama Ellos son el patrote El patrote Ah, qué chulo bailes esa señorita Vámonos Un besote Venga a la vela Bendita Cruz Bendita Cruz Están las velas prendidas La gente empieza Como chingos Están las velas prendidas La gente empieza a bailar Y hasta el viejo león Mami, saldales Tu sábado Susamito Junior La joya está calada Mami, saldales Regañados Hoy y siempre Y el patrote Hace la vuelta que ahí nos oye Vamos a bailar Y el patrote Vamos a bailar todo mundo Sabrosa Colombia Vende la vela La voz de mandón Y el patrote ¿Para quién? Para el cucar Ahí está la banda de los magi Dice Ahí sale sal Sensación Barranco Felicidades Que les se diga Y su chingada promociones Dos por uno Uno pa' allá Uno pa' acá Uno con pico Otro con barba Uno pelón Otro con pelo Uno hombre Y el otro putito Sí, putito Porque está chiquita Si, 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 si Viera grande ¿Dónde será putote? Y hasta el viejo león Y las parejas Quieres Valmaril Y hasta el viejo león Y hasta el viejo león Y las parejas Y las parejas Quieres sacar Vamos, buen muchachos Vamos a bailar Esta joven cumbia Que va a empezar Vamos, buen muchachos Vamos a bailar Esta joven cumbia Ya se mande más Hay cerveza Salud Toda la pinche noche Apenas un saludo Chau, chau Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si